Una estación de amor, de Horacio Quiroga. Una estación de amor Horacio Quiroga cuento índice primero primavera. Era el martes de carnaval. Nebel acababa de entrar en el corso, ya al oscurecer, y mientras deshacía un paquete de serpentinas, miró al carruaje de delante. —Extrañado de una cara que no había visto la tarde anterior, preguntó a sus compañeros. —¿Quién es? No parece fea. Un demonio. Es lindísima. Creo que sobrina, o cosa así, del doctor Arrizabalada. Llegó ayer, me parece y Nebel fijó entonces atentamente los ojos en la hermosa criatura. Era una chica muy joven aún, acaso no más de catorce años, pero completamente nubil. Tenía, bajo el cabello muy oscuro, un rostro de suprema blancura, de ese blanco mate y raso que es patrimonio exclusivo de los cutis muy finos. Ojos azules, largos, perdiéndose hacia las sienes en el cerco de sus negras pestañas. ¿Acaso un poco separados, lo que da, bajo una frente tersa, aire de mucha noleza o de gran terquedad? Pero sus ojos, así, llenaban aquel semblante en flor con la luz de su belleza. Y al sentir los Nebel detenidos un momento en los suyos, quedó deslumbrado. ¡Qué encanto! Murmuró, quedando inmóvil con una rodilla sobre al almohadón del surrey. Un momento después las serpentinas volaban hacia la victoria. Ambos carruajes estaban ya enlazados por el puente colgante de cintas, y la que lo ocasionaba sonreía de vez en cuando al galante muchacho. Mas aquello llegaba ya a la falta de respeto a personas, cochero y a un carruaje. Sobre el hombro, la cabeza, látigo, guardabarros, las serpentinas llovían sin cesar. Tanto fue, que las dos personas sentadas atrás se volvieron y, bien que sonriendo, examinaron atentamente al derrochador. ¿Quiénes son? Preguntó Nebel en voz baja. El doctor Arrizabalaga. Cierto que no lo conoces. La otra es la madre de tu chica y escuñada del doctor. Como en pos del examen, Arrizabalaga y la señora se sonrieran francamente ante aquella exuberancia de juventud, Nebel se creyó en el deber de saludarlos, a lo que respondió el terceto con joya al condescencia. Este fue el principio de un idilio que duró tres meses, y al que Nebel aportó cuanto de adoración cabía en su apasionada adolescencia. Mientras continuó el corso, y en concordia se prolonga hasta horas increíbles, Nebel tendió incesantemente su brazo hacia adelante, también, que el puño de su camisa, desprendido, bailaba sobre la mano. Al día siguiente se reprodujo la escena. Y como esta vez el corso se reanudaba de noche con batalla de flores, Nebel agotó en un cuarto de hora cuatro inmensas canastas. Arrizabalaga y la señora se reían, volviéndose a menudo, y la joven no aparzaba casi sus ojos de Nebel. Este echó una mirada de desesperación a sus canastas vacías. Mas sobre el almohadón del surrey quedaban a un uno, un pobre ramo de siempre vivas y jazmines del país. Nebel saltó con él por sobre la rueda del surrey, dislocose casi un tobillo, y corriendo a la victoria, jadeante, empapado en sudor y el entusiasmo a flor de ojos, tendió el ramo a la joven. Ella buscó atolondradamente otro, pero no lo tenía. Sus acompañantes se rían. Pero loca. Le dijo la madre, señalándole el pecho ahí tienes uno. El carruaje arrancaba al trote. Nebel, que había descendido del estribo, afligido, corrió y alcanzó el ramo que la joven le tendía, con el cuerpo casi fuera del coche. Nebel había llegado tres días atrás de Buenos Aires, donde concluía su bachillerato. Había permanecido allá siete años, de modo que su conocimiento de la sociedad actual de Concordia era mínimo. Debía quedar aún quince días en su ciudad natal, disfrutados en pleno sosiego de alma, sino de cuerpo. Y he ahí que desde el segundo día perdía toda su serenidad. Pero en cambio qué encanto. ¡Qué encanto! Se repetía pensando en aquel rayo de luz, flor y carne femenina que había llegado a él desde el carruaje. Se reconocía real y profundamente deslumbrado y enamorado, desde luego. ¿Y si ella lo quisiera? ¿Y lo querría? Nebel, para dilucidarlo, confiaba mucho más que en el ramo de su pecho, en la precipitación aturdida con que la joven había buscado algo para darle. Evocaba claramente el brillo de sus ojos cuando lo vio llegar corriendo, la inquieta expectativa con que lo esperó, y en otro orden, la morbidez del joven pecho, al tenderle el ramo. Y ahora, concluido. Ella se iba al día siguiente a Montevideo. ¿Qué le importaba lo demás, Concordia, sus amigos de antes, su mismo padre? Por lo menos iría con ella hasta Buenos Aires. Hicieron, efectivamente, el viaje juntos, y durante él, Nebel llegó al más alto grado de pasión que puede alcanzar un romántico muchacho de dieciocho años, que se siente querido. La madre acogió el casi infantil y glilio con afable complacencia, y se reía a menudo al verlos, hablando poco, sonriendo sin cesar, y mirándose infinitamente. La despedida fue breve, pues Nebel no quiso perder el último vestigio de cordura que le quedaba, cortando su carrera tras ella. ¿Volverían a Concordia en el invierno, acaso una temporada? ¿Iría él? Oh, no volver yo. Y mientras Nebel se alejaba, tardo, por el muelle, volviéndose a cada momento, ella, de pecho sobre la borda, la cabeza un poco baja, lo seguía con los ojos, mientras en la planchada los marineros levantaban los suyos risueños a aquel y glilio y al vestido, corto aún, de la tiernísima novia. Verano. El 13 de junio Nebel volvió a Concordia, y aunque supo desde el primer momento que Lidia estaba allí, pasó una semana sin inquietarse poco ni mucho por ella. Cuatro meses son plazo sobrado para un relámpago de pasión, y apenas si en el agua dormida de su alma, el último resplandor alcanzaba a rizar su amor propio. Sentía, sí, curiosidad de verla. Pero un nimio incidente, punzando su vanidad, lo arrastró de nuevo. El primer domingo, Nebel, como todo buen chico de pueblo, esperó en la esquina la salida de misa. Al fin, las últimas acaso, erguidas y mirando adelante, Lidia y su madre avanzaron por entre la fila de muchachos. Nebel, al verla de nuevo, sintió que sus ojos se dilataban para sorber en toda su plenitud la figura bruscamente adorada. Esperó con ansia casi dolorosa el instante en que los ojos de ella, en un súbito resplandor de dichosa sorpresa, lo reconocerían entre el grupo. Pero pasó, con su mirada fría fija adelante. Parece que no se acuerda más de ti le dijo un amigo, que a su lado había seguido el incidente. No mucho. Se sonrió él y es lástima, porque la chica me gustaba en realidad. Pero cuando estuvo solo se lloró a sí mismo su desgracia. Y ahora que había vuelto a verla. Como, como la había querido siempre, el que creía no acordarse más. Y acabado. Pum, pum, pum. Repetía sin darse cuenta, con la costumbre del chico pum. Todo concluido. De golpe. Y si no me hubiera visto. Y claro. Pero claro. Su rostro se animó de nuevo, acogiéndose con plena convicción a una probabilidad como esa, profundamente razonable. A las tres golpeaba en casa del doctor Arrizabalaga. Su idea era elemental. Consultaría con cualquier mísero pretexto al abogado, y entre tanto acaso la viera. Una súbita carrera por el patio respondió al timbre, y Lidia, para detener el impulso, tuvo que cogerse violentamente a la puerta vidriera. Vio a Nebel, lanzó una exclamación, y ocultando con sus brazos la liviandad doméstica de su ropa, huyó más velozmente aún. Un instante después la madre abría el consultorio, y acogía a su antiguo conocido con más viva complacencia que cuatro meses atrás. Nebel no cabía en sí de gozo, y como la señora no parecía inquietarse por las preocupaciones jurídicas de Nebel, éste prefirió también un millón de veces tal presencia a la del abogado. Con todo, se hallaba sobre ascuas de una felicidad demasiado ardiente y, como tenía dieciocho años, deseaba irse de una vez para gozar a solas, y sin cortedad, su inmensa dicha. Tan pronto, ya... Le dijo la señora, espero que tendremos el gusto de verlo otra vez y no es verdad. Oh, sí, señora. En casa todos tendríamos mucho placer y supongo que todos. ¿Quiere que consultemos? Se sonrió con maternal burla. Oh, con toda el alma. Repuso Nebel. Lidia. Ven un momento. Hay aquí una persona a quien conoces. Nebel había sido visto ya por ella. Pero no importaba. Lidia llegó cuando él estaba de pie. Avanzó a su encuentro, los ojos centelleantes de dicha, y le tendió un gran ramo de violetas, con adorable torpeza. Si a usted no le molesta prosiguió la madre, podría venir todos los lunes y ¿qué le parece? Que es muy poco, señora. Repuso el muchacho los viernes también y me permite. La señora se echó a reír. ¿Qué apurado? Yo no sé y veamos qué dice Lidia. ¿Qué dices, Lidia? La criatura, que no apartaba sus ojos rientes de Nebel, le dijo sí. En pleno rostro, puesto que a él le di a su respuesta. Muy bien. Entonces hasta el lunes, Nebel. Nebel objetó. ¿No me permitiría venir esta noche? Hoy es un día extraordinario y... Bueno. Esta noche también. Acompáñalo, Lidia. Pero Nebel, en loca necesidad de movimiento, se despidió allí mismo, y huyó con su ramo cuyo cabo había deshecho casi, y con el alma proyectada al último cielo de la felicidad. Y durante dos meses, todos los momentos en que se veían, todas las horas que los separaban, Nebel y Lidia se adoraron. Para él, romántico hasta sentir el estado de dolorosa melancolía que provoca una simple garúa que agariza el patio, la criatura aquella, con su cara angelical, sus ojos azules y su temprana plenitud, debía encarnar la suma posible de ideal. Para ella, Nebel era varonil, buen mozo e inteligente. No había en su mutuo amor más lube para el porvenir que la minoría de edad de Nebel. El muchacho, dejando de lado estudios, carreras y superfluidades por el estilo, quería casarse. Como probado, no había sino dos cosas. Que a él le era absolutamente imposible vivir sin su Lidia, y que llevaría por delante cuanto se opusiese a ello. Presentía o más bien dicho, sentía que iba a escollar rudamente. Su padre, en efecto, a quien había disgustado profundamente el año que perdía Nebel tras un amorío de carnaval, debía apuntarla así es con terrible vigor. A fines de agosto, habló un día definitivamente a su hijo. Me han dicho que sigues tus visitas a lo de Arrizabalaga. ¿Es cierto? ¿Por qué tú no te dignas decirme una palabra? Nebel vio toda la tormenta en esa forma de dignidad, y la voz le tembló un poco. Si no te dije nada, papá, es porque sé que no te gusta que hable de eso. Bah. ¿Cómo gustarme, puedes, en efecto, ahorrarte el trabajo y pero quisiera saber en qué estado estás. ¿Vas a esa casa como novio? Sí. ¿Y te reciben formalmente? C. Creo que sí. El padre lo miró fijamente y tamborileó sobre la mesa. Está bueno. Muy bien. Y oyeme, porque tengo el deber de mostrarte el camino. ¿Sabes tú bien lo que haces? ¿Has pensado en lo que puede pasar? ¿Pasar? ¿Y qué? Que te cases con esa muchacha. Pero fíjate. Pero fíjate. Ya tienes edad para reflexionar, al menos. ¿Sabes quién es? ¿De dónde viene? ¿Conoces a alguien que sepa qué vida lleva en Montevideo? ¿Papá? Sí, ¿qué hacen allá? Bah. No pongas esa cara y no me refiero a tu inovia. Esa es una criatura, y como tal no sabe lo que hace. Pero ¿sabes de qué viven? No. Ni me importa, porque aunque seas mi padre y... Bah, bah, bah. Deja eso para después. No te hablo como padre sino como cualquier hombre honrado pudiera hablarte. Y puesto que te indigna tanto lo que te pregunto, averigua a quien quiera contarte, ¿qué clase de relaciones tiene la madre de tu novia con su cuñado, pregunta? Sí. Ya sé qué ha sido y... Ah, ¿sabes qué ha sido la querida de Arrizabalaga? ¿Y qué hubo otro sostiene en la casa en Montevideo? Y te quedas tan fresco. Y... Sí, ya sé, tu novia no tiene nada que ver con esto, ya sé. No hay impulso más bello que el tuyo y... Pero anda con cuidado, porque puedes llegar tarde. Y no, no, cálmate. No tengo ninguna idea de ofender a tu novia, y creo, como te he dicho, que no está contaminada aún por la podredumbre que la rodea. Pero si la madre te la quiere vender en matrimonio, o más bien a la fortuna que vas a heredar cuando yo muera, dile que el viejo Nebel no está dispuesto a esos tráficos, y que antes se lo llevará el diablo que consentir en eso. Nada más te quería decir. El muchacho quería mucho a su padre a pesar del carácter duro de éste. Salió lleno de rabia por no haber podido desahogar su ira, tanto más violenta cuanto que él mismo la sabía injusta. Hacía tiempo ya que no ignoraba esto. La madre de Lidia había sido querida de Arrizabalaga en vida de su marido, y aún cuatro o cinco años después. Se veían aún de tarde en tarde, pero el viejo Libertino, arreujado ahora en sus artritis de enfermizo solterón, distaba mucho de ser respecto de su cuñada lo que se pretendía. Y si mantenía el tren de madre e hija, lo hacía por una especie de compasión de examante, rayana en vil egoísmo, y sobre todo para autorizar los chismes actuales que hinchaban su vanidad. Nebel evocaba a la madre. Y con un extremecimiento de muchacho loco por las mujeres casadas, recordaba cierta noche en que ojeando juntos y reclinados una ilustración, había creído sentir sobre sus nervios súbitamente tensos, un hondo hálito de deseo que surgía del cuerpo pleno que rozaba con él. Al levantar los ojos, Nebel había visto la mirada de ella, en lánguida imprecisión de mareo, posarse pesadamente sobre la suya. ¿Se había equivocado? Era terriblemente histérica, pero con rara manifestación desbordante. Los nervios desordenados repiqueteaban hacia adentro, y de aquí la súbita tenacidad en un disparate, el brusco abandono de una convicción. Y en los prodromos de las crisis, la obstinación creciente, convulsiva, edificándose a grandes bloques de absurdos. Abusaba de la morfina, por angustiosa necesidad y por elegancia. Tenía, 37 años. Era alta, con labios muy gruesos y encendidos, que humedecía sin cesar. Sin ser grandes, los ojos lo parecían por un poco hundidos y tener pestañas muy largas. Pero eran admirables de sombra y fuego. Se pintaba. Vestía, como la hija, con perfecto buen gusto, y era ésta, sin duda, su mayor seducción. Debía de haber tenido, como mujer, profundo encanto. Ahora la histeria había trabajado mucho su cuerpo siendo, desde luego, enferma del vientre. Cuando el latigazo de la morfina pasaba, sus ojos se empañaban, y de la comisura de los labios, del párpado globoso, pendía una fina redecilla de arrugas. Pero a pesar de ello, la misma histeria que le deshacía los nervios era el alimento, un poco mágico, que sostenía su tonicidad. Quería entrañablemente a Lidia. Y con la moral de las histéricas burguesas, hubiera envilecido a su hija para hacerla feliz. Esto es, para proporcionarle aquello que habría hecho su propia felicidad. Así, la inquietud del padre de Nebel a este respecto tocaba a su hijo en lo más hondo de sus cuerdas de amante. ¿Cómo había escapado Lidia? Porque la limpidez de su cutis, la franqueza de su pasión de chica que surgía con adorable libertad de sus ojos brillantes, eran, ya no prueba de pureza, sino de escalón de noble gozo por el que Nebel ascendía triunfal a arrancar de una manotada a la planta podrida la flor que pedía por él. Esta convicción era tan intensa, que Nebel jamás la había besado. Una tarde, después de almorzar, en que pasaba por lo de Arrizabalaga, había sentido loco deseo de verla. Su dicha fue completa, pues la halló sola, en batón, y los rizos sobre las mejillas. Como Nebel la retuvo contra la pared, ella, riendo y cortada, se recostó en el muro. Y el muchacho, a su frente, tocando la case, sintió en sus manos inertes la alta felicidad de un amor inmaculado, que tan fácil le habría sido manchar. Pero luego, una vez su mujer. Nebel precipitaba cuanto le era posible su casamiento. Su habilitación de edad, obtenida en esos días, le permitía por su legítima materna afrontar los gastos. Que daba el consentimiento del padre, y la madre apremiaba este detalle. La situación de ella, sobrado equivoca en Concordia, exigía una sanción social que debía comenzar, desde luego, por la del futuro suegoro de su hija. Y sobre todo, la sostenía el deseo de humillar, de forzar a la moral burguesa, a doblar las rodillas ante la misma inconveniencia que despreció. Ya varias veces había tocado el punto con su futuro yerno, con alusiones a mi suegor y mi nueva familia y la cuñada de mi hija. Nebel se callaba, y los ojos de la madre brillaban entonces con más fuego. Hasta que un día la llama se levantó. Nebel había fijado el 18 de octubre para su casamiento. Faltaba más de un mes aún, pero la madre hizo entender claramente al muchacho que quería la presencia de su padre esa noche. «Será difícil» dijo Nebel después de un mortificante silencio. «Le cuesta mucho salir de noche y no sale nunca». «¡Ah!» exclamó sólo la madre, mordiéndose rápidamente el labio. Otra pausa siguió, pero ésta ya de presagio. «¿Por qué usted no hace un casamiento clandestino, verdad?» «¡Oh!» «¡Se sonrió difícilmente Nebel!» «Mi padre tampoco lo cree!» «¿Y entonces?» «¡Nuevo silencio cada vez más tempestuoso!» «¿Es por mí que su señor padre no quiere asistir?» «¡No, no señora!» exclamó al fin Nebel, impaciente. «¡Está en su modo de ser y hablaré de nuevo con él, si quiere!» «¡Yo, querer!» «¡Se sonrió la madre dilatando las narices!» «¡Haga lo que le parezca y quiere irse, Nebel, ahora!» «¡No estoy bien!» Nebel salió, profundamente disgustado. «¿Qué iba a decir a su padre?» «Éste sostenía siempre su rotunda oposición a tal matrimonio, y ya el hijo había emprendido las gestiones para prescindir de ella. Puedes hacer eso, mucho más, y todo lo que te dé la gana. Pero mi consentimiento para que esa entretenida sea tu suegra, jamás». Después de tres días Nebel decidió aclarar de una vez ese estado de cosas, y aprovechó para ello un momento en que Lidia no estaba. «Hable con mi padre» comenzó Nebel y me ha dicho que le será completamente imposible asistir. La madre se puso un poco pálida, mientras sus ojos, en un súbito fulgor, se estiraban hacia las sienes. «¡Ah! ¿Y por qué?» «No se repuso con voz sorda Nebel. Es decir que su señor padre teme mancharse si pone los pies aquí». «No se repitió él con inconsciente obstinación». «¿Es que es una ofensa gratuita la que nos hace ese señor?» «¿Qué se ha figurado?» Añadió con voz ya alterada y los labios temblantes quién es él para darse ese tono. Nebel sintió entonces el fustazo de reacción en la cepa profunda de su familia. «¿Qué es, no sé?» Repuso con la voz precipitada a su vez pero no sólo se niega a asistir, sino que tampoco da su consentimiento. «¿Qué? ¿Qué se niega? ¿Y por qué? ¿Quién es él? El más autorizado para esto». «Nebel se levantó. Señora I. Pero él ya se había levantado también. «Sí, él. Usted es una criatura. Pregúntele de dónde ha sacado su fortuna, robada a sus clientes. Y con esos aires. Su familia irreprochable, sin mancha, se llena la boca con eso. Su familia. Y dígale que le diga cuántas paredes tenía que saltar para ir a dormir con su mujer, antes de casarse. «Sí, y me viene con su familia. Y muy bien, váyase. Estoy hasta aquí de hipocresías. Que lo pase bien». «Y Nebel vivió cuatro días vagando en la más honda desesperación. Owe podía esperar después de lo sucedido. Al quinto, y al anochecer, recibió una esquela. Octavio. Lidia está bastante enferma, y sólo su presencia podría calmarla. María S. Diarrizabalaga. Era una treta, no tenía duda. Pero sí su lidia en verdad y... Fue esa noche y la madre lo recibió con una discreción que asombró a Nebel, sin afabilidad excesiva, ni aire tampoco de pecadora que pide disculpa. Si quiere verla y... Nebel entró con la madre, y vio de su amor adorado en la cama, el rostro con esa frescura sin polvos que dan únicamente los catorce años, y el cuerpo recogido bajo las ropas que disimulaba notablemente su plena juventud. Se sentó a su lado, y en balde la madre esperó a que se dijeran algo. No hacían sino mirarse y reír. De pronto Nebel sintió que estaban solos, y la imagen de la madre surgió nítida. Se va para que en el transporte de mi amor reconquistado, pierda la cabeza y el matrimonio sea así forzoso. Pero en ese cuarto de hora de goce final que le ofrecían adelantado y gratis a costa de un pagaré de casamiento, el muchacho, de dieciocho años, sintió como otra vez contra la pared el placer sin la más leve mancha, de un amor puro en toda su aureola de poético idilio. Sólo Nebel pudo decir cuán grande fue su dicha recuperada en pos del naufragio. Él también olvidaba lo que fuera en la madre explosión de calumnia, ansia rabiosa de insultar a los que no lo merecen. Pero tenía la más fría decisión de apartar a la madre de su vida una vez casados. El recuerdo de su tierna novia, pura y riente en la cama de que se había descendido una punta para él, encendía la promesa de una voluptuosidad íntegra, a la que no había robado ni el más pequeño diamante. A la noche siguiente, al llegar a lo de Arrizabalaga, Nebel halló el zaguano oscuro. Después de largo rato, la sirvienta entreabrió la vidriera. —¿No están las señoras? —¿Han salido? —preguntó extrañado. —No, se van a Montevideo y han ido al salto a dormir a bordo. —¡Ah! —murmuró Nebel aterrado. —Tenía una esperanza aún. —¿El doctor? —¿Puedo hablar con él? —No está, se ha ido al club después de comer y, una vez solo en la calle oscura, Nebel levantó y dejó caer los brazos con mortal desaliento. Se acabó todo. Su felicidad, su dicha reconquistada un día antes, perdida de nuevo y para siempre. —Presentía que esta vez no había redención posible. Los nervios de la madre habían saltado a la loca, como teclas, y él no podía hacer ya nada más. Comenzaba a lloviznar. Caminó hasta la esquina, y desde allí, inmóvil bajo el farol, contempló con estúpida fijeza la casa rosada. Dio una vuelta a la manzana, y tornó a detenerse bajo el farol. Nunca, nunca. Hasta las once y media hizo lo mismo. Al fin se fue a su casa y cargó el revólver. Pero un recuerdo lo detuvo. Meses atrás había prometido a un dibujante alemán que antes de suicidarse Nebel era adolescente e iría a verlo. Uníalo con el viejo militar de Guillermo a una viva amistad, cimentada sobre largas charlas filosóficas. A la mañana siguiente, muy temprano, Nebel llamaba al pobre cuarto de aquel. La expresión de su rostro era sobrado explícita. «¡Es ahora!» Le preguntó el paternal amigo, estrechándole con fuerza la mano. «¡P.S.T. De todos modos!» Y repuso el muchacho, mirando a otro lado. El dibujante, con gran calma, le contó entonces su propio drama de amor. «Vaya a su casa» concluyó y si a las once no ha cambiado de idea, vuelva a almorzar conmigo, si es que tenemos que... Después hará lo que quiera. ¿Me lo jura? «¡Se lo juro» contestó Nebel, devolviéndole su estrecho apretón con grandes ganas de llorar. En su casa lo esperaba una tarjeta de Lidia. «¡Idolatrado Octavio! Mi desesperación no puede ser más grande, pero mamá ha visto que si me casaba con usted me estaban reservados grandes dolores, he comprendido como ella que lo mejor era separarnos y le jura no olvidarlo nunca. Tu Lidia». «¡Ah, tenía que ser así!» Clamó el muchacho, viendo al mismo tiempo con espanto su rostro demudado en el espejo. La madre era quien había inspirado la carta, ella y su maldita locura. Lidia no había podido menos que escribir, y la pobre chica, trastornada, lloraba todo su amor en la redacción. «¡Ah, si pudiera verla algún día, decirle de qué modo la he querido, cuánto la quiero ahora, adorada del alma!» Temblando fue hasta el velador y cogió el revólver, pero recordó su nueva promesa, y durante un rato permaneció inmóvil, limpiando obstinadamente con la uña una mancha del tambor. «¡Otoño!» Una tarde, en Buenos Aires, acababa Nebel de subir al tramway, cuando el coche se detuvo un momento más del conveniente, y aquel, que leía, volvió al fin la cabeza. Una mujer con lento y difícil paso avanzaba. Tras una rápida ojeada a la incómoda persona, reanudó la lectura. La dama se sentó a su lado, y al hacerlo miró atentamente a Nebel. Este, aunque sentía de vez en cuando la mirada extranjera posada sobre él, prosiguió su lectura. Pero al fin se cansó y levantó el rostro extrañado. «¡Ya me parecía que era usted!» exclamó la dama aunque dudaba aún y no me recuerda, ¿no es cierto? Si repuso Nebel abriendo los ojos la señora de Arrizabalabai. Ella vio la sorpresa de Nebel, y sonrió con aire de vieja cortesana que trata aún de parecer bien a un muchacho. De ella, cuando Nebel la conoció once años atrás, sólo quedaban los ojos, aunque más hundidos, y apagados ya. El cutis amarillo, con tonos verdosos en las sombras, se resquebrajaba en polvorientos surcos. Los pómulos saltaban ahora, y los labios, siempre gruesos, pretendían ocultar una dentadura del todo cariada. Bajo el cuerpo de Macrato se veía viva a la morfina corriendo por entre los nervios agotados y las arterias acuosas, hasta haber convertido en aquel esqueleto, a la elegante mujer que un día ojeó la ilustración a su lado. Sí, estoy muy envejecida y enferma. He tenido ya ataques a los riñones y usted añadió mirándolo con ternura siempre igual. Verdad es que no tiene treinta años aún y Lidia también está igual. Nebel levantó los ojos. ¿Soltera? Sí, y cuánto se alegrará cuando le cuente. ¿Por qué no le da ese gusto a la pobre? ¿No quiere ir a vernos? Con mucho gusto murmuró Nebel. Sí, vaya pronto. Ya sabe lo que hemos sido para y en fin, Buedo, 1483. Departamento 14 y nuestra posición es tan mezquina y... ¡Oh! Protestó él, levantándose para irse. Prometió ir muy pronto. Doce días después Nebel debía volver al ingenio, y antes quiso cumplir su promesa. Fue allá un miserable departamento de Arrabal la señora de Arrizabalaba lo recibió, mientras Lidia se arreglaba un poco. ¿Con qué 11 años? Observó de nuevo la madre cómo pasa el tiempo. ¿Y usted qué podría tener una infinidad de hijos con Lidia? Seguramente sonrió Nebel, mirando a su alrededor. ¡Oh! No estamos muy bien. Y sobre todo cómo debe estar puesta su casa y siempre oigo hablar de sus cañabrales y es ese su único establecimiento. Sí, y en Entre Ríos también y... ¡Qué feliz! Si pudiera uno y siempre deseando ir a pasar unos meses en el campo, y siempre con el deseo. Se cayó, echando una fugaz mirada a Nebel. Este con el corazón apretado, revivía nítidas las impresiones enterradas 11 años en su alma. Y todo esto por falta de relaciones y es tan difícil tener un amigo en esas condiciones. El corazón de Nebel se contraía cada vez más, y Lidia entró. Estaba también muy cambiada, porque el encanto de un candor y una frescura de los 14 años, no se vuelve a hallar más en la mujer de 26. Pero bella siempre. Su olfato masculino sintió en la mansa tranquilidad de su mirada, en su cuello mórbido, y en todo lo indefinible que denuncia al hombre el amor ya adorzado, que debía guardar velado para siempre, el recuerdo de la Lidia que conoció. Hablaron de cosas muy triviales, con perfecta discreción de personas maduras. Cuando ella salió de nuevo un momento, la madre reanudó. Si, está un poco débil y cuando pienso que en el campo se repondría enseguida y vea, Octavio. ¿Me permite ser franca con usted? Ya sabe que lo he querido como a un hijo y no podríamos pasar una temporada en su establecimiento. ¿Cuánto bien le haría a Lidia? Soy casado, repuso Nebel. La señora tuvo un gesto de viva contrariedad, y por un instante su decepción fue sincera. Pero enseguida cruzó sus manos cómicas. Casado, usted. ¡Oh, qué desgracia, qué desgracia! Perdóneme, ya sabe. ¿Y no sé lo que digo y su señora vive con usted en el ingenio? Sí, generalmente y ahora está en Europa. ¡Qué desgracia! Es decir y Octavio. Añadió abriendo los brazos con lágrimas en los ojos. A usted le puedo contar, usted ha sido casi mi hijo y estamos poco menos que en la miseria. ¿Por qué no quiere que vaya con Lidia? Voy a tener con usted una confesión de madre concluyó con una pastosa sonrisa y bajando la voz. ¿Usted conoce bien el corazón de Lidia, no es cierto? Esperó respuesta, pero Nebel permaneció callado. Sí, usted la conoce. ¿Y cree que Lidia es mujer capaz de olvidar cuando ha querido? Ahora había reforzado su insinuación con una leve guiñada. Nebel valoró entonces de golpe el abismo en que pudo haber caído antes. Era siempre la misma madre, pero ya envilecida por su propia alma vieja, la morfina y la pobreza. Y Lidia y al verla otra vez había sentido un brusco golpe de deseo por la mujer actual de garganta llena y ya estremecida. Ante el tratado comercial que le ofrecían, se echó en brazos de aquella rara conquista que le deparaba el destino. ¿No sabes, Lidia? Prorumpió alborozada, al volver su hija Octavio nos invita a pasar una temporada en su establecimiento. ¿Qué te parece? Lidia tuvo una fugitiva contracción de las cejas y recuperó su serenidad. Muy bien, mamá y... ¡Ah! ¿No sabes lo que dice? Está casado. Tan joven aún. Somos casi de su familia y... Lidia volvió entonces los ojos a Nebel, y lo miró un momento con dolorosa gravedad. Hace tiempo... Murmuró. Cuatro años repuso él en voz baja. A pesar de todo, le faltó ánimo para mirarla. Invierno. No hicieron el viaje juntos, por último escrúpulo de casado en una línea donde era muy conocido. Pero al salir de la estación subieron en el break de la casa. Cuando Nebel quedaba solo en el ingenio, no guardaba su servicio doméstico más que a una vieja india, pues a más de su propia frugalidad su mujer se llevaba consigo toda la servidumbre. De este modo presentó sus acompañantes a la fiel nativa como una tía anciana y su hija, que venían a recobrar la salud perdida. Nada más creíble, por otro lado, pues la señora decaía vertiginosamente. Había llegado deshecha, el pie incierto y pesadísimo, y en su facies angustiosa la morfina, que había sacrificado cuatro horas seguidas a ruego de Nebel, pedía gritos una corrida por dentro de aquel cadáver viviente. Nebel, que cortara sus estudios a la muerte de su padre, sabía lo suficiente para prever una rápida catástrofe. El riñón, íntimamente atacado, tenía a veces paros peligrosos que la morfina no hacía sino precipitar. Ya en el coche, no pudiendo resistir más, había mirado a Nebel con transida angustia. Si me permite, Octavio y no puedo más. Lidia, ponte delante. La hija, tranquilamente, ocultó un poco a su madre, y Nebel oyó el crujido de la ropa violentamente recogida para pinchar el muslo. Súbitamente los ojos se encendieron, y una plenitud de vida cubrió como una máscara aquella cara agónica. Ahora estoy bien y qué dicha. Me siento bien. Debería dejar eso dijo rudamente Nebel, mirándola de costado al llegar, estará peor. ¡Oh, no! Antes morir aquí mismo. Nebel pasó todo el día disgustado, y decidido a vivir cuanto le fuera posible sin ver en Lidia y su madre más que dos pobres enfermas. Pero al caer la tarde, y como las fieras que empiezan es ahora a afilar las uñas, el celo de varón comenzó a relajarle la cintura en lazos escalofríos. Comieron temprano, pues la madre, quebrantada, deseaba acostarse de una vez. No hubo tan poco medio de que tomara exclusivamente leche. ¡Uy! ¡Qué repugnancia! No la puedo pasar. ¿Y quiere que sacrifique los últimos años de mi vida, ahora que podría morir contenta? Lidia no pestañeó. Había hablado con Nebel pocas palabras, y sólo al fin del café la mirada de éste se clavó en la de ella. Pero Lidia bajó la suya enseguida. Cuatro horas después Nebel abría sin ruido la puerta del cuarto de Lidia. ¿Quién es? Sonó de pronto la voz azorada. Soy yo murmuró Nebel en voz apenas sensible. Un movimiento de ropas, como el de una persona que se sienta bruscamente en la cama, siguió a sus palabras, y el silencio reinó de nuevo. Pero cuando la mano de Nebel tocó en la oscuridad un brazo tibio, el cuerpo tembló entonces en una onda sacudida. Luego, Inarte al lado de aquella mujer que ya había conocido el amor antes que él llegara, subió de lo más recóndito del alma de Nebel, el santo orgullo de su adolescencia de no haber tocado jamás, de no haber robado ni un beso siquiera, a la criatura que lo miraba con radiante candor. Pensó en las palabras de Dostoevsky, que hasta ese momento no había comprendido. Nada hay más bello y que fortalezca más en la vida, que un puro recuerdo. Nebel lo había guardado, ese recuerdo sin mancha, pureza inmaculada de sus dieciocho años, y que ahora estaba allí, enfangado hasta el cáliz sobre una cama de sirvienta y, Sintió entonces sobre su cuello dos lágrimas pesadas, silenciosas. Ella a su vez recordaría allí las lágrimas de Lidia continuaban una tras otra, regando como una tumba el abominable fin de su único sueño de felicidad. Y durante diez días la vida prosiguió en común, aunque Nebel estaba casi todo el día afuera. Por tácito acuerdo, Lidia y él se encontraban muy pocas veces solos, y aunque de noche volvían a verse, pasaban a un entonces largo tiempo callados. Lidia tenía ella misma bastante que hacer cuidando a su madre, postrada al fin. Como no había posibilidad de reconstruirlo ya podrido, y a una trueque del peligro inmediato que ocasionara, Nebel pensó en suprimir la morfina. Pero se abstuvo una mañana que entró bruscamente en el comedor, al sorprender a Lidia que se bajaba precipitadamente las faldas. Tenía en la mano la gerindilla, y fijó en Nebel su mirada espantada. —¿Hace mucho tiempo que usas eso? —le preguntó él al fin. Si murmuró Lidia, dolando en una convulsión la aguja. Nebel la miró aún y se encogió de hombros. Si embargo, como la madre repetía sus inyecciones con una frecuencia terrible para ahogar los dolores de su riñón que la morfina concluía de matar, Nebel se decidió a intentar la salvación de aquella desgraciada, sustrayéndole la droga. —¿Octavio? —¡Me va a matar! —clamó ella con ronca suplica a mi hijo Octavio. —No podría vivir un día. —Es que no viviré a dos horas si le dejo eso. —cortó Nebel. —No importa, mi Octavio. Dame, dame la morfina. Nebel dejó que los brazos se tendieran inútilmente a él, y salió con Lidia. —¿Tú sabes la gravedad del estado de tu madre? —Sí y los médicos me harían dicho y... él la miró fijamente. —Es que está mucho peor de lo que imaginas. Lidia se puso lívida, y mirando afuera el precerró los ojos y se mordió los labios en un casi sollozo. —No hay médico aquí. —murmuró. —Aquí no, ni en diez leguas a la redonda. Pero buscaremos. Esa tarde llegó el correo cuando estaban solos en el comedor, y Nebel abrió una carta. —¿Noticias? —preguntó Lidia levantando inquieta los ojos a él. —Sí repuso Nebel, prosiguiendo la lectura. —¿Del médico? —Volvió Lidia al rato, más ansiosa aún. —No, de mi mujer repuso él con la voz dura, sin levantar los ojos. —A las diez de la noche Lidia llegó corriendo a la pieza de Nebel. —Octavio. —Mamá se muere. —Y. —Corrieron al cuarto de la enferma. —Una intensa palidez cadavarizaba ya el rostro. —Tenía los labios desmesuradamente hinchados y azules, y por entre ellos se escapaba un remedo de palabra, gutural y a boca llena. —Play play play. Nebel vio enseguida sobre el velador el frasco de morfina, casi vacío. —Es claro, se muere. —¿Quién le ha dado esto? —preguntó. —No sé, Octavio. Hace un rato sentí ruido y seguramente lo fue a buscar a tu cuarto cuando no estabas y mamá, pobre mamá. Cayó sollozando sobre el miserable brazo que pendía hasta el piso. Nebel la pulsó. El corazón no daba más, y la temperatura caía. Al rato los labios callaron su play play, y en la piel aparecieron grandes manchas violeta. A la una de la mañana murió. Esa tarde, tras el entierro, Nebel esperó que Lidia concluyera de vestirse, mientras los peones cargaban las valijas en el carruaje. —Toma esto —le dijo cuando se aproximó a él, tendiéndole un cheque de diez mil pesos. Lidia se extremeció violentamente, y sus ojos enrojecidos se fijaron de lleno en los de Nebel. Pero éste sostuvo la mirada. —Toma, pues. Repitió sorprendido. Lidia lo tomó y se bajó a recoger su valijita. Nebel se inclinó sobre ella. —Perdóname —le dijo— no me juzgues peor de lo que soy. En la estación esperaron un rato y sin hablar, junto a la escalerilla del vagón, pues el tren no salía aún. Cuando la campana sonó, Lidia le tendió la mano y se dispuso a subir. Nebel la oprimió, y quedó un largo rato sin soltarla, mirándola. Luego, avanzando, recogió a Lidia de la cintura y la besó hondamente en la boca. El tren partió. Inmóvil, Nebel siguió con la vista a la ventanilla que se perdía. Pero Lidia no se asomó. Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!